Sigue el ritmo, sigue el sabor, vamos a tomar una ceniza No me dijo que se iba con unas amigas Y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella me desahogo, que desilusión Tengo por la batalla, el último amor, al mar y cerveza, todo este dolor Tengo por la batalla, el último amor, al mar y cerveza, todo este dolor Mozo, una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, todo este dolor No me dijo que se iba con unas amigas Y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella avisa a otro, que desilusión Tengo por la batalla, el último amor, al mar y cerveza, todo este dolor Mozo, una cerveza, todo este dolor Mozo, una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, todo este dolor Mozo, una cerveza, todo este dolor